Hola, hola, me acompañas a completar este hermoso dueto con tu preciosa voz. Yo soy rojo y tú eres azul. Con cariño a la distancia, tu amigo el temerario chileno, uniendo voces sin fronteras. No perdonas si te hago llorar, perdonas si te hago sofrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado. Me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me has preguntado? Yo le dije que no, yo le dije que no. No soy honesto con ella y contigo, allá la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres. No te aferres, aún imposible, ya no te aferres. No te aferres, ni me hagas más a mi amor, ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorado. Luego te fuiste, luego te fuiste y que regresabas. No me dijiste, y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de la suerte, yo me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que vuelvo, ya beso no hay nada, ya no veo, no puedo quererte. Ya no te amo, me he enamorado de un ser de mi niño, de un buen amor. Que en el Señor, a olvidar y a perdonar. Muchas gracias por haber unido tu hermosa voz junto a tu amigo del temerario Chile. De la ciudad de Puerto Montt, donde la brisa del mar se hace pasión. Tu amigo del temerario chileno, junto a tu hermosa voz que se ha unido con tanto sentimiento. Saludos y cariño a la distancia, espero ser desagrado este hermoso dueto. Y si le gusta, no se olviden, le regalamos un corazoncito en nuestra historia. Gracias por ver el video.